Ok, entonces ahora tratemos de resolver este problema El error concretamente es module not found error No module name, conexión, no encuentra ese módulo Específicamente ocurre, a ver aquí en la línea 1 Entonces, conexión, veamos a ver Conexión está en db, entonces hagamos lo siguiente db.conexión y desde ahí importamos crear conexión Otra vez en la línea de comandos escribimos python servidor Ahí ya se realiza la ejecución, es decir, queda resuelto ese problema Hagamos un commit aquí, resolución de importación de paquete De conexión a la base de datos Perfecto Listo, un segundo, por acá cierro unas ventanas Entonces, la idea, como habíamos dicho Voy a cerrar acá esto Entremos al localhost, puerto 5000 Ahí está Entonces nosotros podemos escribir abc Y ahí ya se agrega la tarea Esta tarea solamente existe en memoria ¿Verdad? Solamente existe en memoria abc xyz Si refrescamos esta ventana Desaparecen de ahí las tareas Desaparecen Entonces La idea es almacenarlas En el servidor Nosotros habíamos creado por acá La operación de guardar Crear tarea Y se almacenaba en la base de datos Voy a decirle aquí Que la actualización se realice más tarde La de Visual Studio Code Abriré Divi Browser Sequelite Se está abriendo Por aquí está la ventana Nuevamente accedo al archivo De todos Punto db No hemos almacenado nada Hasta el momento Perfecto Listo Entonces Ok Escribamos el código Dentro de la plantilla Aquí en index.html Por aquí Este es el de Qteselector Esto agrega la tarea A la interfaz gráfica Pero no se almacena Entonces Lo que podríamos hacer aquí Es guardar Guardar tarea Pero lo que vamos a llevar De aquí A ver Un objeto tarea Cuáles son los datos Voy a recordar los datos Que estamos almacenando De la tarea Aquí en el servidor Que básicamente Es el título Tarea terminada Son solamente Esos dos valores Ok Entonces Regresemos aquí Al código Al código HTML Y definamos Una clase Class Tarea O todo Puede ser Y esta clase Básicamente Tendrá Los siguientes Atributos Aquí en el constructor Vamos a pasar El título De la tarea Y si está terminada Ahí está Con esa Con esa información Es suficiente En el to do Entonces Cuando Vayamos a guardar La tarea Escribamos aquí Const Tarea Y la creamos No está terminada Es lo que significa False Estamos creando Un objeto De esta clase Y ese objeto Es el que vamos a pasar Aquí Tarea Creemos La función Guardar tarea Convertimos Bueno Aquí se almacena En local Pero la idea Es almacenarla De forma remota Entonces Para ello Se utilizará Una operación Asincrónica Con Ajax Preguntemosle A ChatGPT Que es Ajax Voy a hacer aquí Login Entonces Escribamos aquí Que es Ajax Veamos la solicitud Básicamente Ajax Es un enfoque Asincrónico Para interactuar Con un servidor Remoto Específicamente Lo que nos va Diciendo aquí ChatGPT Es que significa Asincrónios JavaScript And XML Ok JavaScript Y XML Asincrónicos Es una técnica De desarrollo Web Para crear Aplicaciones Web Interactivas Aunque el nombre Sugiere que se limita A JavaScript Y XML En la práctica Ajax Puede utilizar Puede utilizar Cualquier formato De datos Para la transferencia Podría ser JSON HTML XML Texto plano Plain text Entre otros formatos Entonces Uno dice Pero bueno Más allá De Esa De esas Capacidades Precisamente ¿Cuál es La utilidad? O sea La ventaja Ajax Permite mejorar La experiencia Del usuario Del usuario Web Permitiendo que Las páginas Web Actualicen Contenidos De forma Dinámica Imaginémonos Que tenemos Aquí una Ventana ¿Si? ¿Si? Por acá Si es lo que hay que ver ¿Si? puede cambiar según por ejemplo a ver según el lugar si digamos estamos en en usuarios solamente dejar la inicial aquí se va a mostrar información de usuarios vale si estuviéramos por ejemplo en la sección de clientes aquí se va a mostrar la sección el contenido relacionado con clientes según la opción del menú que escojamos y eso puede continuar de forma digamos indefinida acá tenemos por ejemplo la información de productos información de productos y a medida que hagamos clic en esas secciones asimismo se va a actualizar esa región esa región fucsia el contenido cambia de forma dinámica es una ventaja es una ventaja tremenda perfecto entonces que más encontramos por acá a ver y sin necesidad de recargar toda la página solamente estaríamos actualizando esta región la región de la barra lateral la de menú van a permanecer fijas no es necesario hacer otra consulta otra consulta http al servidor para guardarla de forma local esto se logra mediante el uso de solicitudes asincrónicas al servidor podríamos decir que esas solicitudes asincrónicas ocurren detrás de cámara el usuario cuando toca por ejemplo en la sección de clientes se despacha una solicitud al servidor acá pensemos que está esa máquina sí y la página permanece digamos activa el usuario puede interactuar con otras regiones de la aplicación web de la página y el contenido eventualmente se devuelve voy a escribir aquí con otro color se devuelve y llega aquí es decir aquí habría un tiempo con otro color con otro color lo voy a dibujar puede ser es aquí habría un tiempo y ese tiempo pueden ser digamos tres segundos que se tarde la solicitud como podrían ser 57 según la velocidad de conexión a la red básicamente un las operaciones asincrónicas son como promesas se hace una solicitud y esperan se espera a que sea resuelta por acá dice algo adicional es decir una página puede enviar una solicitud al servidor y continuar operando mientras espera la respuesta otra forma de decir lo mismo que acabo de mencionar a ver qué más de si habrá acá una vez recibida la página puede actualizar parte de su contenido basándose en los datos recibidos todo esto sin interferir 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 con la interacción del usuario y aquí hay otra descripción adicional y cómo lograrla vamos a utilizar el enfoque fech yo no recuerdo si aquí incluye vamos a utilizar las capacidades de javascript moderno para hacer esa solicitud para guardar y la tarea en el servidor remoto escribamos acá y un cómic que diga función función para guardar una tarea de forma local y lo decía démoslo así nos falta guardarla de forma remota permítame en un segundo voy a subir estos cambios al servidor remoto y ya continuaremos en el siguiente vídeo vamos a ver